Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver cómo podemos eliminar archivos de manera permanente sin que pasen por la papelera en la aplicación QB Torrent, la versión 5. Por defecto, cuando eliminamos un archivo, estos los manda directamente a la papelera. Pero si no queremos que pasen por la papelera y se eliminen permanentemente, lo único que tenemos que hacer es cambiar las configuraciones. Nos vamos al menú de herramientas, nos vamos a opciones y cuando estamos aquí nos vamos directamente a avanzado. Aquí tenemos una subcategoría llamada modo de eliminación de contenidos de torrent. Y si te fijas, por defecto viene para mover dichos archivos a la papelera. Si nosotros decimos que lo queremos eliminar de manera permanente, tenemos que marcar eliminar archivos permanentemente. Le damos a aplicar, le damos a ok y esto sería todo. De esta manera tan sencilla estaríamos diciéndole a la aplicación QB Torrent que elimine esos archivos de manera permanente. Espero que este video te haya gustado, que te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente video. Chao.